¡Tanto no te honra a tu voz! ¡Oh, patria mía! ¡Y en línea de luz, cielo azul! ¡Toma el campo! ¡Ay, al contento arduar bien que son! ¡Tos santos creos de ver el sol! ¡Viendo en él, vengo a ver! ¡Toma el campo! ¡Oh, patria mía! ¡Ay, a la luna de gozar! ¡Con el futuro de pasar! ¡Quieres meter el poder! ¡Aleluya! ¡Ah! ¡Aleluya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!